¡Hola, hola! ¡Muy buenas! Aquí traemos otro gameplay de este juego, Clash of Kings, y ahora vamos a seguir con una mejora que ya también se metió hace un tiempo, pero bueno, nunca es tarde para comentarla, y en ese caso, en que trata de las habilidades de héroe. Y es que hace un tiempo, aquí los compañeros de Clash of Kings y Excel Games, sea como sea la compañía que creó el juego, dijo, tío, vamos a crear una pequeña actualización porque las habilidades son una puñetera mierda y cuesta la misma puta vida conseguirlas, y no les falta razón, eran una puta mierda y costaba la puta vida conseguirlas, y ahora la han hecho un poco más accesible. Seguimos teniendo en cuenta de que las habilidades se encuentran aquí de forma de acceso rápido, de tal forma de que si le da aquí un toquecito, te salen todas las ideas activas, y pues eso, aquí tienes todas las habilidades que tú puedes mirar, puedes usar, las puedes consultar, y habilidades comunistas, pues son habilidades que ya están desbloqueadas, ahora por fin todo el mundo puede tener un par de habilidades. Recordemos de que la forma de accederla era aquí, dándole a el héroe, se abre, y le volvemos a dar aquí para mirar todas las habilidades, aparecerá con un numerito siempre y cuando haya puntos disponibles, y dándole un toquecito, pues aquí te aparece, pues eso, ¿no? Todas las habilidades que ha dicho, los puntos de habilidades que tienes pendiente de entregar, y aquí pues los puntos que están, esto también creo que es nuevo, los puntos que tiene que estar en soporte, en desarrollo y en combate de tu héroe. Antes, cuando tú podías aquí acceder, directamente he echado los puntos y la habilidad, pues no estaba aquí, no estaba tan cerca, estaba, la verdad que bastante más bajo, de hecho, quiero recordar que aquí la primera habilidad estaba aquí, a esta altura. O sea, sé, tenías que pasar, es un puto suplicio, antes de conseguir una puñetera habilidad, que lo único que hacía era que se replieguen tus tropas en una marcha hacia la ciudad. O sea, lo mismo que utilizas con un objeto de manera gratuita, con lo cual, escúchame, yo no digo nada, está bastante bien. Pero llegar hasta ahí, pues hacía de que tenías que tener, pues, cerca de 40 puntos, ¿no? He llegado aquí al héroe, aquí por ejemplo, en desarrollo, la cosa era un poco más sencilla, entre comillas, o más agradecida, porque, bueno, pasar por aquí, pues te aumenta la velocidad recogida, y te aumenta también la cantidad que produce, así que llegar no estaba tan mal. Y de hecho, estaba aquí debajo, aquí se puede que era debajo de la super bodega, super bodega, aquí todo es super, y aquí, pues, la habilidad del héroe, pues eso se podía conseguir, y ante amenazamente esta, para bajar de rama, también tenía cierto problema, que creo que era que esto, ¿no? Ahora se puede ser que una línea para bajar tranquilamente, ir tirando alguna habilidad a otra, pero antes, para acceder a este punto, pues tenía que tener de aquí y de aquí ciertos requisitos, pero aún así no me echéis mucha cuenta. Sea como sea, pues las habilidades, claro que voy haciendo eso, las han puesto más cercanas, con lo cual, bajando un par de puntos en el árbol, ya te las encuentras, aquí también, por ejemplo, en soporte, para que veáis que tampoco miento, veis que aquí esta habilidad no la tengo, esta habilidad activa no la tengo, la de recargar 30 puntos de energía de manera inmediata, pues, pero sin embargo, sigo teniendo puntos rellenos aquí por debajo, y dices, bueno, pues, ¿cómo coño ha hecho este tío esto? Básicamente porque es cierto, es una actualización que han metido no hace demasiado, y esas habilidades, pero la verdad es que no simplemente la han puesto más alta, bueno, aunque también hay ciertas habilidades que están aquí, que las han subido un poco, pero no demasiado. Bueno, sí, sí, demasiado, de hecho, creo que también ha metido un par de habilidades nuevas. Ahora, bien, también las habilidades las han mejorado, y por ejemplo, en esta, pues, no recuerdo cómo era mucho porque no la tenía muy vigilada, pero estaba esta habilidad por aquí, por ejemplo, en desarrollo, de cultivo, está puesto en una habilidad que se recargaba cada cuatro horas, y la habilidad lo que daba era media hora de producción, una puñetera mierda, dices, joder, he cogido, ya me he ido hasta niveles 20 o 18 o 15, he invertido todos los puntos en desarrollo para llegar hasta ese punto, para desbloquear la puta habilidad, y lo que me da es, pues nada más y nada menos que la producción de media hora, y menos se lo puedo hacer cada cuatro horas, o sea, sé que al día son 24 horas, cuatro, cuatro, cada ocho horas son, básicamente puedes tener media, una mierda, unas tres horas, producción de unas tres horas, y verdad, la producción de tres horas dándole cada cuatro de forma continua, acordarte el sueño, podríamos aquí continuar criticando, pero coño, vamos al lío, ¿no? De quedándole un clip, pues, ahora directamente te da la producción de cinco horas de producción de recursos, y además la habilidad, pues, tiene que se recargar, se recargará cada 12 horas en vez de cada cuatro, pero joder, tarda triple, pero te da, te da más del cuádruple, o sea, a lo que les refiero con más del cuádruple, que merece bastante la pena, lo mismo creo que han hecho también con estas otras habilidades, 70 puntos de energía de manera inmediata, este de aquí, inmediatamente 500 trampas, esta habilidad es nueva, y aquí la última, pues, sí, se sigue manteniendo, ¿no? Acelerante no, no, habilidad activa, incrementa la marcha hacia los enemigos, a cinco veces, pero solo después de haber sido espiado o atacado, enlocado, vaya tela, los traductores estaban de huelga ese día, pues, bueno, eso sí, han venido aquí, que son nuevas habilidades, aquí también se ve de que han cogido y han aumentado en la producción, aquí ya para enseñar todas las habilidades, esta habilidad activa evita que los recursos de tu ciudad sean saqueados, en la puteada, esa sí ya estaba antes, aquí tenemos el regreso inmediato, que también es que se tira la marcha hacia atrás, esto es, que incrementa la capacidad de despliegue durante una hora, con lo cual puedes tirar el 10% más de soldados, y esta de aquí, en la primera batalla después de usar esta habilidad, no incluye el batallón, los soldados afectados serán heridos y enviarse la enfermería hasta que se llena, con lo cual eso está, pues, de puta madre, porque una vez que utilizabas esta habilidad, tú la puedes coger, te enfrentabas contra un tío, la utilizas, y una vez que tus héroes ataquen, no mueren, sino que se envían a tu enfermería, con lo cual, pues, comprobaréis que está bastante bien. Pero bueno, chavales, esto es todo nuevo, sobre las nuevas habilidades que hay aquí en el juego, con las nuevas formas, y bueno, digamos que eso, ¿no? En el formato de forma general hay algunas habilidades nuevas, o no las recuerdaba, y han compensado bastante el tema de las habilidades, así que por fin merece la pena ir a por ellas, y los chicos han tenido todo el detallazo de regalar aquí estos objetos, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, aquí está, regalaron primeramente uno, y luego otro, reinicio de habilidades, en caso de que no estéis de acuerdo, como en algunos de los cambios, si queréis hacerlo. Pues chavales, tiempo para cambiar habilidades, ya tenéis nuevos enfoques, como siempre, me encantaría que me comentáis, pues, ¿cuál es vuestra rama favorita? Yo me sigo decandando por el desarrollo, porque, bueno, ahora estoy un poco más inactivo en el juego, con lo cual me viene mejor el tema de seguir con la producción de los recursos, pero ya me comentaréis ustedes, digo yo. Pero bueno, chavales, me encanta de veros en este gameplay, así que es a Chimmy al máximo, y nos vemos en el próximo gameplay, sonríe y dir la vida. ¡Hasta luego!